B&M Music Center, la tienda donde puedes comprar tu equipo sonidero a muy buenos precios, siempre con las mejores marcas. El famoso Cesarín Candela Records, los reyes de las camisas sonideras. Son Sonideros.com y FiebreSonidera.com te invitan. Esto domingo 3 de mayo en el Club Palenque, 1880 de Carter Avenue en el Bronx. El Festival Sonidero 2015. Haciendo acto de presencia llegan todos los sonideros de Nueva York y New Jersey. Además como padrinos del evento llega Grupo Pesadilla, Grupo Conquistadores de la Cumbia, Grupo The Clan, Grupo Guirito Sonidero, Grupo Poder Sonidero. Y toda la hermandad sonidera de Nueva York. Evento comienza desde las 12 del mediodía, entrada únicamente 10 dolaritos. Todos los sonideros tendrán la oportunidad de tocar porque rifaremos el horario, así que llega temprano. Evento grabado por Tepale.com y la patrona de New York. El Festival Sonidero 2015. No faltes, te esperamos. 100% Sonidero. Allá nos vemos.